Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien se te nota en los ojos, en el cuerpo, en el alma Cuando amas a alguien nos volvemos muy niños, nos sentimos flotando Todo el tiempo en el alma, cuando amas a alguien Y ya sabes como antes, todo tiene otro color El cielo tiene un nuevo sol, que me regala tu mirada Cuando amas a alguien entregas la vida, darlo todo es por Cuando amas a alguien solo en dos palabras se divide todo Y ya no esperas nada a cambio, si amas como te amo a ti Cuando amas a alguien solo importa la hora y se escucha el silencio Cuando amas a alguien y parece mentira, todo es tan perfecto Que parece un cuerto, cuando amas a alguien Y ya sabes como antes, todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol, que me regala tu mirada Y cuando amas a alguien entregas la vida, darlo todo es por Cuando amas a alguien, solo en dos palabras se divide todo Y ya no esperas nada a cambio, si amas como te amo a ti Es infinito al universo, es infinito al universo Es infinito al universo, es infinito al universo Se pierda el miedo a volar, cuando amas a alguien Cuando amas a alguien, solo en dos palabras se divide todo Y ya no esperas nada a cambio, si amas como te amo a ti Y ya no esperas nada a cambio, si amas como te amo a ti Y ya no esperas nada a cambio, si amas como te amo a ti ¡Gracias!